Tras dos días de actividad finalizó la Olimpiada Estatal de Tiro con Arco en Coatzacoalcos, la unidad deportiva de oporostión de citada ciudad. Fue la anfitriona del evento que definió la selección del estado, que participará en el pronacional de la especialidad. Un total de nueve fueron los arquerosos locales, así como de Boca del Río y Jalapa los que acudieron al clasificatorio. Competidores de las categorías infantil, novato, cadete y juvenil, que durante la competencia lanzaron distancias que iban desde los 20 hasta los 70 metros. Esto le informó Beatriz Medina, integrante de la Asociación Veracruzana de la Disciplina, quien comentó que los cinco elementos que ahora forman parte del representativo veracruzano, trabajarán bajo las órdenes del profesor Kenji Toshihara para corregir puntos mínimos rumbo a la próxima fase del proceso. Y el nivel de los chavos está bien, pero en este mes lo que falta, porque el 23 y el 24 es la regional en Puebla, entonces ahí van a entrenar duro. Kenji hasta pidió permiso en su trabajo para poder estar entrenándolos y espero yo que suban de nivel y ya en el regional que den para poder ir a la Olimpiada Nacional, que fue nuestro cambio nacional. Están bien, están bien, pero como van subiendo de categoría siempre afecta tantito y fogueo es lo que pido yo, que nos den fogueo para que ellos crezcan más. El ganador de la medalla de oro en la categoría cadete A, Leonardo Lara, señaló que no bajará a la guardia y seguiré entrenando para llegar a tono al regional nacional. Me siento bien porque me esforcé a lo máximo y pues me esforcé y practiqué mucho tiempo para lograr esa medalla. Me prepararé tirando a mayor distancia para que la distancia que me toque me parezca facilito y pues me va a ir, yo pienso, bien, porque practico diario, dos horas. La siguiente ronda para este deporte que otorgar a pases a la máxima justa del país se efectuará en Puebla del 23 al 24 de marzo. Enrique Martínez, RTV, Más Deportes.